El próximo fin de semana se festeja al Día Nacional del Cooperativismo, que es el primer sábado de julio, pero también se unieron muchas cooperativas porque el próximo 12 de julio va a haber un gran remate y la cooperativa Guillermo Aleman nos hace llegar esta importante invitación. Se viene el segundo gran remate de cooperativas. Más de 20 cooperativas agroganaderas del centro del país se unirán para rematar 8.000 cabezas de hacienda para faena e invernada. Lunes 12 de julio, en vivo por Canal Rural y vía streaming. Negocios ganaderos con espíritu cooperativo. ¡No te lo pierdas!